Una fuerte brisa que azotó por media hora a Pailitas en el sur del Cesar derribó una antena de telefonía celular de más de 60 metros que al caer causó daños en un colegio y varias viviendas aledañas. Esta antena ya se había instalado unas demandas, unas denuncias para que esta antena se quitara de este lugar, ya que como pueden ver podía caer y ocasionar daños físicos y materiales. Y caso omiso le han hecho a estas demandas. El fenómeno natural también dejó sin techo a varias casas de la parte urbana y rural del municipio, mientras que la energía eléctrica colapsó al caer algunos árboles en las líneas de alta tensión. Lo de Electricaribe ya es un cuento aparte porque eso medio, 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 respira así un poquitico, medio Pedrito, San Pedro abre la llave y ya enseguida se nos va la luz. Un grave problema que tenemos aquí con Electricaribe. La caída de la antena mantiene sin el servicio de telefonía celular a Pailitas y a varios corregimientos de ese municipio, al igual que a la parte rural de Pelaya y Curumaní. Hace ya algún tiempo se veía que esa antena representaba un peligro, especialmente para la comunidad estudiantil. Pues gracias a Dios fue en horas de la noche que estaba la institución desocupada y pues solamente pérdidas materiales. Ante la emergencia, las autoridades de Pailitas convocaron de manera urgente al Ministerio de las TIC, ya que la falta de comunicación vía celular ha ocasionado retrasos en la transmisión de voz y datos de las diferentes entidades del orden oficial y privado.